Un amigo mío le veo por la playa y le digo, ¿qué te ha pasado Antonio? Con un ojo morado, dice, una señora que llevaba un pareo y se agachaba por el cubo de tierra del niño y cuando se ha levantado se le ha metido el pareo así por la rajita y yo se lo he sacado y se ha vuelto, me dice, ¡pah! Y a las tres horas le vi con los dos ojos morados, los dos ojos morados, ahora dice la misma señora. Se ha agachado otra vez a por el cubo y al subir se la ha metido otra vez el pareo y ha llegado el marido, se la ha sacado y yo como sé que no la gusta se la he metido otra vez.